El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio Lo mejor es este martes 7 de septiembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles es Arteaga Que tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo, saben ustedes Se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Seguirnos por el Perisco, por internet RCR750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn Y YouTube Escucharon ustedes algunos titulares de las noticias más destacadas En las últimas horas Yo comentaré algunos El primero tiene que ver con este acuerdo O mejor dicho, preacuerdo Que se anunció ayer en el marco de las negociaciones Que adelantan la alternativa democrática Y el régimen de Nicolás Maduro En la mesa del proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela Instalada conforme al memorándum de entendimiento Así dice el comunicado conjunto Suscrito el 13 de agosto de 2021 Se reunió en la Ciudad de México Estados mexicanos del 3 al 6 de septiembre Alcanzando dos acuerdos titulados Acuerdo para la ratificación y defensa De la soberanía de Venezuela Sobre Guayana Esequiba Y el acuerdo parcial para la protección social Del pueblo venezolano Está claro que el régimen de Nicolás Maduro Está intentando por todos los medios Envendar los errores diplomáticos Que se cometieron durante el régimen Del expresidente Chávez Ustedes recordarán la política Que él asumió con relación a Guayana Y es lo que nos ha traído hasta acá Estamos prácticamente Lamentablemente en una situación muy comprometida Ante un precipicio Podríamos perder años De trabajo diplomático Por la reclamación del territorio de Esequiba Pero bueno Esto está en el memorándum de entendimiento Y está el acuerdo parcial Para la protección social del pueblo venezolano Y esto bueno Genera inquietud Que quieren que les diga Las partes acordaron establecer Mecanismos de restauración Y consecución De los recursos para atender Las necesidades sociales de la población Con especial énfasis En los efectos de la pandemia de COVID-19 Incluyendo aquellos provenientes De organismos multilaterales A los que tenga derecho a la república Hablaremos al respecto La mañana de hoy Es decir Sobre lo que está ocurriendo con la pandemia El acceso a vacunas A insumos Para hacerle frente Pero Habría O cabe alguna pregunta O inquietud Sobre este punto en específico Porque Entendemos que la república Puede acceder a organismos multilaterales Una vez que se reconozca A un gobierno legítimo Es el problema que tiene De hecho El régimen de Nicolás Maduro Con relación al Fondo Monetario Internacional Que no Reconoce A sus representantes Ni al Banco Central Oficialista Lo cual Impide Al país Que Obtenga Beneficios De Bueno Esta institución La pregunta que nos hacemos es Si La intención es Darle reconocimiento Al régimen de Nicolás Maduro Con lo cual Tendría acceso No solo A fondos Anteorganismos multilaterales Sino también A todos los recursos Que están en el exterior Pero Esto habrá Me imagino que Las partes lo aclararán Incluyendo Los representantes De la plataforma Democrática Las partes Convenieron que El primer punto de discusión De la próxima ronda Estará referido al respeto Del Estado Constitucional de Derecho En particular Se discutirá sobre El sistema de justicia Al respeto De la institucionalidad Establecida En la constitución Preocupa y mucho La situación De los presos políticos Ayer trasladaron A Roland Carreño De urgencia A una clínica Al hospital de clínicas Caracas Para ser Exactos Y Bueno Determinaron que Entre otras cosas No solo Sufre de crisis Hipertensiva También Tiene COVID Dio positivo En COVID-19 Temas Este De la pandemia Que vamos a discutir Amplamente Durante Durante la mañana de hoy También destacar Simplemente un titular Sobre Lo que está ocurriendo Con monómeros Los medios de comunicación De Colombia Califican a esta empresa Como la joya Que tiene Venezuela En Colombia Bueno Supersociedades Esta institución del Estado Sometió A la figura de control A monómeros Se trata Del máximo grado De supervisión Que ejerce Esta entidad Sobre una sociedad Comercial Tomando en consideración Lo que está ocurriendo La diatriba Sobre quién Tiene el control Y entendemos Porque lo que ha publicado La prensa colombiana Tiene que ver Con algunos tratos Que se han hecho Con empresas En el exterior Que están bajo supervisión Porque se trata De una empresa estratégica Para Colombia Dicho esto Saludamos Nos acompaña De muy tempranito Ana Rosario Contreras Presidenta Del Colegio De Enfermeras De Caracas Gracias por Atenernos Vía Zoom Muy buenos días Muy buenos días María Alejandra Saludos A los que en este momento Nos están escuchando Para Escuchar Las últimas Situaciones Que vive el país Y que nos debe Interesar A todos Pues yo le pediría Un primer comentario Acerca del tema Que vamos a debatir La manera De que tiene que ver Con el avance De la pandemia De coronavirus Y lo que está ocurriendo Con el acceso a vacunas Ayer Algunas agencias De noticias Decían Que habían llegado Que había llegado Un lote De las segundas dosis Del biológico Ruso Sputnik V Yo le pedí Un comentario inicial Sobre este tema En específico Y en general Lo que está ocurriendo Con las jornadas De inmunización De nuestro país La escuchamos Sí Yo quiero empezar María Alejandra Por lo que tú Acabas de comentar Aquí el ejecutivo Que representa Nicolás Maduro Y sus representantes En la mesa de diálogo Piden algo importantísimo Institucionalidad Que se respete Su institucionalidad Yo creo que Tenemos que empezar Por dar ejemplos En Venezuela En el manejo De esta pandemia Ha faltado La institucionalidad Vemos por ejemplo Quienes dan los partes En cuanto al avance De la COVID No son personas Expertas En salud Y creo que Para ellos Siempre en un país En una democracia Existe un ministerio Del poder popular Para la salud Y allí Cuando hay problemas De salud Los voceros Deberían ser expertos Acá Desde hace cuatro meses Se sentaron En una mesa Representantes De los aspectos Políticos En polarización Para convocar Una mesa técnica De vacunación Donde imperara Lo técnico Donde imperara El conocimiento Científico Desde hace cuatro meses Esa mesa No se reúne Hoy vemos A través De agencias De agencias extranjeras Que se le informa Al país Que han llegado Biológicos Es un nivel Aquí hay más De quinientos mil Personas Esperando la segunda Dosis Es un nivel De hecho En lo personal Han fallecido Una gran amiga mía Esperando su segunda Dosis Y falleció Por COVID Entonces Esto nos hace Preguntar A nosotros Como venezolanos Y a mí Específicamente Como representante Del sector salud Donde está El plan nacional De vacunación Donde están Las sugerencias Que de manera Científica Ha hecho La academia Nacional de medicina Las sociedades Médicas Donde está Ese aspecto Que los que tenemos Dilatada Experiencia profesional En salud Sabemos que Tenemos que tener Un instrumento Que nos diga Cómo Cuándo Cuántos Y dónde Hoy no sabemos Cuántas personas Han sido vacunadas En Venezuela Hoy Desconocemos Y por eso Insisto Con la Institucionalidad Si aquí El señor Maduro Y quienes lo Representan En la mesa De México Están pidiendo Que se respete Su institucionalidad Deberíamos Empezar Por dar ejemplo A lo interno Que retomen La mesa Técnica De vacunación Que se respete La institucionalidad En salud Y que sean Unos científicos Médicos De la comunidad Hospitalaria Representantes De los diversos Sectores de salud Quienes podamos Asumir Una planificación Transparente Donde se haya Se dé la cobertura Necesaria Y podamos Alcanzar El 70% De los habitantes De Venezuela Vacunados Para poder lograr La inmunización Colectiva O inmunización En rebaño Y poder detener La estela De muerte Y dolor Que está dejando El COVID Con sus diversas Variantes Que de acuerdo A los estudios Que han hecho Hombres y mujeres Dedicadas a las ciencias De la salud Se encuentran Presentes En el país ¿Cuántos Trabajadores De la salud Han fallecido Producto de la pandemia Según la información Que ustedes manejan Fíjate Según la información Que manejamos Y que trabajamos Con Médicos Unidos Por Venezuela Hasta la presente Y que creo Que ha sido Una de las informaciones Con un rasgo De seriedad Muy importante Porque se verifican Los casos 740 trabajadores De la salud Han fallecido Con clínicas Sugestivas De COVID-19 Y esto tiene que Alarmarnos María Alejandra Seguimos siendo El primer país De la región Con la tasa De mortalidad De personal salud Más alta Esto nos tiene Que seguir alarmando Porque el COVID Sigue circulando Las condiciones En nuestros hospitales Están cada día En peores condiciones Sin insumos Sin equipos De bioseguridad Hoy hay un incremento Exponencial De casos Complicados Hay menos Personal salud Porque muchos Han decidido Simplemente No esperar Ante un silencio Cómplice Por parte Del Estado Venezolano Que no cumple Con su deber Indelegable De proteger La vida De los venezolanos Ni garantizarle A los trabajadores Condiciones de trabajo Decentes Y mucho menos Salarios Suficientes Sobre los salarios ¿Qué puede comentarnos? Creo que la situación No ha variado mucho Desde el momento Que el sector salud Decidió salir a la calle A protestar Incluso Yo diría Que ha empeorado Con el pasar De los meses Y los años ¿Qué puede decirnos? Sí Desde el año 2018 Y le recuerdo El 25 de junio Del 2018 Que enfermería Inicia un paro nacional En salud Y que a las 72 horas Se suma Todo el sector Porque estábamos Afectados Por salario Y por condiciones De trabajo Recuerdo Que el 2014 Desde el colegio De enfermeras Hemos venido denunciando No hay medicamentos Hay colapso hospitalario Y hoy La pandemia Lo que hizo Fue desnudar Esa crisis Que hoy veníamos Veníamos denunciando Y que hoy No solamente No tenemos en riesgo María Alejandra La sobrevivencia Porque no tenemos Un salario Que nos permita Garantizar la sobrevivencia Nuestra y nuestro entorno Hoy tenemos en riesgo Nuestra vida Porque lamentablemente Nos estamos enfrentando A un virus Como un soldado Que es enviado Al frente de la guerra Con una pistolita de agua Y con un enemigo Superacorazado Ayer Nos hacían llegar Un comunicado O mejor dicho Una circular Del Ministerio Popular Para la salud Del régimen De Nicolás Maduro Con instrucciones Para hacer frente A esta nueva etapa De abordaje De la pandemia De COVID-19 Tomando en consideración Que está en circulación La variante Delta Sobre todo En la región central Del país Y allí Se recomienda Mantener jornada laboral De mediodía Además Se advierte Que todo empleado Mayor de 65 años Se debe mantener En aislamiento social Todo aquel Empleado obrero Que presente Alguna enfermedad Crónica Mal controlada O que comprometa Su inmunidad Se mantiene En aislamiento En fin Yo le pedí un comentario Acerca de estas instrucciones No solo A propósito De lo que está ocurriendo En el sector salud Sino el anuncio Sobre el posible Regreso a clases presenciales En nuestro país ¿Qué puede decirnos? Sí Ana Rosario Contreras Está con nosotros Sí Me parece Que perdimos comunicación Y seguramente Tiene que ver Con el acceso a internet De nuestra De nuestra invitada Si le parece Mi equipo No la veo Ahora mismo En la Conversación Vía Zoom Vamos a hacer una pausa A ver si podemos Restablecer el contacto Con la Rosario Contreras De no ser posible Seguir por internet Podemos llamarla Directamente Telefónicamente Para escuchar su opinión Acerca del tema Que nos ocupa Que tiene que ver Con la base De la pandemia Y con estas recomendaciones Que está haciendo El Ministerio de Salud De régimen De Nicolás Maduro Bajo La responsabilidad De Carlos Alvarado Que Bueno Emitió Esta Comunicación Para Los Trabajadores En Viceministerios Direcciones Generales Coordinaciones Y entes Adscritos A nivel Central Esto Por la presencia La circulación De la variante Delta En nuestro país Y Bueno Son instrucciones Muy precisas La pregunta Que queríamos Trasladarle A Ana Rosario Contreras Primero Saber si conoce De esta información Y segundo Saber su opinión Sobre El anuncio En torno Al regreso A clases presenciales En nuestro país Tomando en cuenta Esta situación En específico Vamos a la pausa Y al regreso Venimos con más Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puede seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del FON Pres C y B Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afín El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro Amigos Nace un nuevo concepto De farmacia En Venezuela Farmacia CVS Y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues Todo en un solo lugar Salud Belleza Hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo Concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado Del banco mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y más Todo lo demás Voz de América Información Precisa Completa Verás Objetiva E independiente Directo A tu pantalla De lunes A viernes A las 2 de la tarde Por RCR 750 Pluralidad El espacio El espacio Donde se tocan Los temas Más candentes De interés Político Y nacional Y así nos va En este programa La picardía Y el humor Inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen Y revelan Los secretos Más oscuros Del acontecer Político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM Moisés Naim En Efecto Naim Hola soy Moisés Naim Desde Washington Conéctese a RCR Punto TV También nos puede seguir Por arroba Efecto Naim En Twitter Y estamos en Facebook Y en Instagram Y no olvide Que puede disfrutar Todos los contenidos Del programa Cuando usted quiera Suscribiéndose A nuestro canal Nos vemos En la radio Los miércoles y viernes A las 7 de la noche Solo por RCR 750 AM De costa a costa Cada semana Usted podrá ser parte Del sentimiento Barguense Que inundará La señal De RCR El pitazo En barcas Acompaña Luis López En el recorrido Por la ruta De la actualidad Informativa En el litoral Comentarios Denuncias Reportes de tránsito Y cómo están las playas Información de primera mano De todo lo que ocurre En el estado Barca El pitazo en barcas Todos los domingos A partir de las 8 de la mañana Por RCR 750 AM Desde los sectores populares Se escucha una clara señal Es El radar De los barrios Evelin Martínez Y la red de ciudadanos Le invitan a identificar amenazas Ubicar soluciones Y hacer seguimiento Eficiente a las problemáticas De cada sector Un espacio Contra la polarización Donde se construye De abajo hacia arriba Y de adentro Hacia afuera El radar De los barrios De lunes a viernes A partir de las 10 de la mañana Solo por RCR 750 AM Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Y me dicen que nuestra invitada Se le fue la luz Alcanzó a escribirnos Vía WhatsApp Y este Esta es la razón Por la cual perdimos Comunicación abruptamente Con ella Estábamos conversando Vía Zoom Y bueno Esto tiene que ver Con lo que figura Siempre subrayamos El informe de Michelle Bachelet Sobre Venezuela Ella advertía En el capítulo Sobre los derechos Económicos y sociales En nuestro país Que la corrupción El desvío de recursos Y la subinversión Explicaban lo que estaba ocurriendo Con la energía eléctrica El agua potable Y el gas doméstico Y siempre Incluimos en esa lista La telefonía básica Celular Y el acceso A internet Por eso hemos perdido Comunicación con la Rosario Contreras Y me parece que no Hoy Salvo que mi equipo Me diga otra cosa No vamos a poder Terminar la entrevista Con ella Pero más adelante En unos minutos Vamos a conversar Con el presidente De la Academia Nacional De Medicina El doctor Enrique López Loyo Sobre el avance De la pandemia En nuestro país Y el acceso a vacunas Insistimos Lo que sabíamos ayer Y no precisamente Por información Del Ministerio de Salud Inicialmente Lo sabemos Por un tweet Publicado Por la Embajada De Rusia En Venezuela Donde confirmaban El envío Y la llegada De un lote De segundas dosis De la vacuna Rusa Sputnik V Luego De que el domingo Partiera un avión De conviasa Desde Moscú Según Insistimos Lo informó El embajador De Rusia Sergei Melik Vaktasarov Y lo Bueno Que preocupa De esta información Digamos La inquietud Que genera Es que No existe Ningún dato Sobre la cantidad De dosis Que llegaron Tomando en consideración Lo que decían A Rosario Contreras En el corte anterior Que aproximadamente Según información Extraoficial Hay cerca De 500 mil personas Que están A la espera De la segunda dosis De Sputnik V En A ver Me dicen Sí Este De Sputnik V Mientras Se confirma Es decir El número De dosis Que han llegado A nuestro país Se nos dice Que en el marco De estos Acuerdos parciales Bueno Venezuela tendrá acceso A ayuda humanitaria Esto vamos a Conversar ampliamente Tengo el doctor Enrique López Loyo Y les comento Lo que publicó La delegación De la Plataforma Democrática Respecto Hemos logrado Un primer Acuerdo humanitario Como parte del mismo Pondremos a la orden De nuestro reconocimiento Y acceso Al sistema Internacional Para dar atención A los venezolanos Más vulnerables Para ello Se ha acordado Se ha acordado Crear La Mesa Nacional De Atención Social Inspirada en la Mesa Técnica Nacional de Vacunación Que será un espacio Con el apoyo De expertos En el que articularemos Esfuerzos Para Afianzar Una solución Alcanzar una solución Para nuestro pueblo En materia de salud Alimentos Y el COVID Habrá que ver Cómo funciona esto Y si hay un compromiso real Del régimen De Nicolás Maduro Porque ya sabemos Lo que ha ocurrido Con la Mesa Técnica Anterior Lleva meses Sin reunirse De esto hablaremos Con el doctor Enrique López Loyo Y es allí Donde en teoría Se tendría que discutir No solo al alcance De la pandemia Los números reales De los contagios De las vacunas Que han ingresado De aquellos que han recibido Su respectiva Inmunización Para tomar decisiones Sobre el COVAX Tampoco sabemos A ciencia cierta Una fecha Sobre la llegada Se nos ha dicho Que seguramente A lo largo del mes De septiembre Las primeras dosis En el marco Del Fondo Global De acceso A vacunas Llegarían O arribarían A nuestro país Y la información Que ha trascendido Según OPS Es que Los primeros biológicos Que ingresarían A Venezuela Son De las farmacéuticas Chinas Entre ellas Sinopharm Me dice mi equipo Que vamos a la pausa Al regreso Unimos con más Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afín El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que del Corzo Es la clásica Pastelería italiana De Caracas Que ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Canoli La esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 02-12-941-1971 Pastelería del Corzo La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Ellos Y que no saben na Y así nos va El espacio Donde se tocan Los temas Más candentes De interés Político Y nacional Y así nos va En este programa La picardía Y el humor Inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan Los secretos Más oscuros Del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM Voz de América Información precisa Completa Verás Objetiva E independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por RCR 750 Pluralidad Pluralidad contigo Respeto contigo Responsabilidad contigo Libertad contigo Estamos contigo y punto De lunes a viernes A la 1 de la tarde Contigo Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Antes de empezar el día Entérese de lo que acontece En el país Junto a Pedro García Otero En Titulares de la mañana De lunes a viernes A las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo Y empiece su día Bien informado Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Ellos y que no saben na Y así nos va El espacio donde se tocan Los temas más candentes De interés político y nacional Y así nos va En este programa La picardía y el humor inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan Los secretos más oscuros Del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM Moisés Naim En Efecto Naim Hola soy Moisés Naim Desde Washington Conéctese a RCR.tv También nos puede seguir Por arroba Efecto Naim En Twitter Y estamos en Facebook Y en Instagram Y no olvide que puede disfrutar Todos los contenidos El programa cuando usted quiera Suscribiéndose a nuestro canal De YouTube Nos vemos en la radio Los miércoles y viernes A las 7 de la noche Solo por RCR 750 AM De costa a costa Cada semana Usted podrá ser parte Del sentimiento Varguense Que inundará La señal de RCR El pitazo en Vargas Acompaña a Luis López En el recorrido Por la ruta De la actualidad Informativa En el litoral Comentarios Denuncias Reportes de tránsito Y cómo están las playas Información de primera mano De todo lo que ocurre En el estado Vargas El pitazo en Vargas Todos los domingos A partir de las 8 de la mañana Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Y lo dicho Nos acompaña a partir de esta hora El doctor Enrique López Loyo Presidente de la Academia Nacional De Medicina de Venezuela Doctor Como siempre Gracias por atendernos Muy buenos días Buenos días Gracias Pues le pedía Un primer comentario Acerca De lo que hablamos Con nuestra audiencia En el corte anterior Se nos ha dicho Ayer Como parte de estos Acuerdos parciales En el marco de las negociaciones De México Que se va a crear Un mecanismo Similar a la mesa nacional La mesa técnica Nacional de vacunación Y yo iniciaría Conversación con usted A partir de este tema ¿Qué información maneja usted? ¿Y cuál es su expectativa En lo personal? Una inquietud Natural es ¿Por qué crear Algo nuevo Cuando ya existía Una mesa nacional De vacunación De atención social En nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno, básicamente Lo que te puedo decir Es que nosotros Ya esa petición La hicimos Desde la Academia Nacional De Medicina Y Foro Cívico La semana pasada Con negociadores De Noruega Con los cuales Nos reunimos Y ya la habíamos Hecho en previa Comunicación No es crear Una mesa En paralelo Al problema De la vacunación Sino que La mesa de vacunación Se convierta también En una mesa técnica Como una mínima instancia De acuerdos Para lograr A través de ello Paliar la situación De crisis humanitaria En el componente sanitario Sería una discusión Extendida Desde la mesa De vacunación Para los otros programas Que tienen que ver El programa ampliado De vacunación nacional De inmunizaciones Que ya sabemos Que tenemos conocimiento Que no existen vacunas Para el año 22 Allí discutir El problema Oncológico nacional Cuáles son los requerimientos De equipos diagnósticos De tratamiento Por ejemplo La radioterapia nacional Está caótica Solamente hay Dos centros nacionales Que la cubren Y las pacientes Esperan largo tiempo El problema De los tratamientos Oncológicos De alto costo Igualmente Tratar allí La situación De los trasplantes En Venezuela Que ha sido Se ha reagudizado La crisis En estos últimos días Establecer una pauta Para el tratamiento De enfermedades Emergentes Y reemergentes Cuáles son las necesidades Y además de ello Incluir allí Programas como Las terapias En VIH Sida Las terapias Para pacientes En espera De un proceso Quirúrgico Efectivo Y de otra manera Es lograr Básicamente Con una mesa Extendida De negociación Que los recursos Que se encuentran Retenidos Fuera del país Puedan fluir Por el mismo mecanismo Que ya lo estamos Logrando Por ejemplo Para la cadena De frío En cuanto al mecanismo COVAX Que está por llegar A Venezuela Entonces Es un mecanismo Que sirve Como instancia De discusión Mínima Desde lo técnico Desde lo médico Desde lo científico Pero allí Incluir aspectos Que tienen que ver Con la vida nacional Y que nos atañen A todos Por lo tanto La convergencia de ideas Desde una mesa técnica Es lo que nosotros Hemos propuesto Y a la luz De la declaración Del día de ayer Ha logrado su efecto En cuanto A que los negociadores De Noruega Han llevado Esta propuesta Y ha sido Una propuesta Desde el foro cívico De la academia De medicina Para tratar De generar Una respuesta A la situación Venezolana Varias inquietudes Doctor Usted dice No existen vacunas Anticovid Para 2022 ¿Esto es así? No Hablo de las vacunas Para 2022 Del programa ampliado De inmunizaciones Nosotros conversamos Hace un mes y medio Aproximadamente Con el señor ministro Nos dio esa información Y nosotros Inmediatamente Activamos los mecanismos Para que se pueda lograr Proveer este recurso Ya se habló De las instancias En los Estados Unidos Para lograr el fondo Desde los retenidos En la OFAC La oficina del tesoro En los Estados Unidos Los agentes De Venezuela Quienes se encuentran allá Que representaron A la Asamblea Nacional 2015 Están en cuenta Y se está logrando La posibilidad De que se adelante El pago De la deuda De 11 millones De dólares Para el fondo Rotatorio De vacunas Y a partir de allí Hacer la solicitud De las vacunas Que necesitan Sobre todo Los menores De 5 años En Venezuela Sobre el tema De las vacunas Contra el coronavirus ¿Qué información Cierta puede comentar Con nosotros? Doctora Le preguntábamos A Ana Rosario Contreras Su reacción En torno al manejo Que se ha hecho Sobre por ejemplo La llegada De un lote De segundas dosis Del biológico Ruso Sputnik Vea nuestro país ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Sí, nosotros Tenemos ya la información Que está en el país Ese lote Comenzó a llegar El fin de semana Y va a haber Una distribución Inicial En área metropolitana De Caracas Los estados Más próximos Al centro del país Por lo tanto Se está garantizando Que se pueda Iniciar Esta segunda fase De vacunación Del Sputnik V Lo que garantiza Además Que estas personas Puedan tener La protección Que requieren Nosotros Saludamos Esta posibilidad De que se esté Generando la dotación Desde la Federación Rusa Y ya es un hecho Cierto Y esperemos Que se cumple De manera adecuada Y conveniente Para todos Los venezolanos Se conoce El número De dosis Que han llegado Al país Y se lo pregunto Porque La información Que manejamos Viene de un tweet O de información Que ha publicado La propia embajada rusa No hay Digamos Ningún comunicado Oficial ¿Qué puede compartir ¿Qué puede compartir Con nosotros? No hay número De vacunas Que hayan llegado Pero sabemos Que sobrepasa El millón De dosis De acuerdo A la información Inicial Nosotros esperamos Que así sea Y todo Es extraoficial Lo importante Es que tenemos En Venezuela Más de un millón De personas Esperando Esta dosificación Y la información Que tenemos Es que la federación Rusa Se ha comprometido A traer Al menos Un millón De dosis En una primera fase No sabemos Si el lote Que llegó Apenas Es una cuota Inicial De esas dosificaciones Pero Lo importante Es que están llegando Y está fluyendo Esa dosis La segunda dosis Del Sputnik V Que reiteramos Que ha resultado Una buena vacuna Para los venezolanos No se conoce Obviamente Cuando se iniciaría Este proceso Correcto No lo conocemos Pero ya La distribución Se ha iniciado Desde el día de ayer Y es posible Que a finales De esta semana Se está iniciando El proceso De colocación De esta segunda dosis Recuerde que Toda la información Está Digamos En un manto De invisibilidad Como podemos decir Nosotros aquí Ahora Sobre el tema De la llegada De las primeras dosis En el marco Del COVAX ¿Qué información Usted decía Bueno, están por Arribar a nuestro país Lo último que sabíamos Es que probablemente A finales del mes de septiembre ¿Qué puede compartir Con nosotros, doctor? Lo que conocemos Es que para que lleguen Las vacunas Se necesita la infraestructura De cadena de frío Que ya se canceló Con los fondos retenidos En la OFAC A través de las gestiones De la Asamblea 2015 Se lograron pagar Más de 27 millones De dólares Para proveer Lo que son Los procedimientos De traslado Aseguramiento De enfriamiento Que incluyen Esos 27 millones De dólares Además Posibilidades De que Las vacunas Puedan llegar Al país Con seguridad Significa Que tendría Que llegar Primero La infraestructura De cadena de frío Y una vez Que esté Esa infraestructura Instalada Que incluye Cabas Refrigeradores Que trabajan Con luz solar Inclusive Para áreas Más Extendidas De la república Donde falla La energía eléctrica Incluye Plantas Incluye 25 vehículos De traslado Con capacidad De refrigeración Incluye Cabas Para trasladar Desde los puntos Primarios Primarios De llegada Y además Son equipos Que vienen Con un seguro Internacional Y que van a ser Manejados Por los organismos De asistencia OPS Y UNICEF Durante dos años De acuerdo Al contrato Que se ha establecido Una vez Que esté La infraestructura Eso va A proveer El que 12 millones De vacunas De la COVAX Llegan a Venezuela De manera Progresiva Y esa infraestructura Es importante Porque es la misma Que se va a utilizar Una vez Que se vayan Llegando Las provisiones De vacunas Que se Y al desocuparse Los espacios De cadena De frío Con la colocación De las vacunas COVAX Va quedando Ese espacio Para las otras Vacunas Que van a completar Lo que significa El programa Nacional De vacunación Se conoce Cuántas personas Han sido vacunadas En los últimos días Se dio a conocer Una cifra Doctor El infectólogo Médico internista Julio Castro Con información Recogida Por el sector Académico Hablaba De un poco Más de 11% De venezolanos Que había recibido Las dos dosis De algún tipo De vacuna Contra el COVID ¿Qué información Manejan ustedes Doctor? Bueno Efectivamente La información Oficial De la Organización Panamericana De la salud De la salud Para el 27 De agosto Da cuenta De Se recibieron 6.006.270 Primeras dosis El 21% De la meta Para segundas dosis Fueron recibidas 3.326.547 Para el 11% De la población De la meta Es decir Una y dos dosis Primera y segunda dosis Alcanzan poco más De 9.342.000 Dosis Es decir Un 33% De la meta Y El esquema Completo De acuerdo De la organización Panamericana De la salud Está cumplido En el 11.62% Vamos a esperar Que los reportes De los viernes Aparezca nueva cifra Y esta es la cifra Oficial Que maneja la academia Es la cifra Que se desprende De la organización Panamericana De la salud Doctor Tengo que preguntarle A partir De la instalación Si esto ocurre De esta Mesa Nacional De atención Social En el marco De los acuerdos O preacuerdos Alcanzados En México ¿Es posible Esperar Una Digamos Jornada de vacunación O un verdadero plan De vacunación Transparente En nuestro país Con información Cierta A propósito De la pandemia O no ¿Cuál es su expectativa En lo personal? Nuestra expectativa Es que esta mesa Que viene del acuerdo Desde México Tiene que complementarse Y además Va a incluir Elementos Ministerio de Salud En el caso De la vacunación Para COVID-19 Va a incluir Además Las sociedades médicas También la academia Va a haber Una extensión De los componentes Sociales Para el área En las otras áreas Asociadas A la vacunación No COVID A las áreas Sociales De atención En el componente Oncológico En el componente De estructuración Para restaurar La capacidad De En este caso Atender Los trasplantes En Venezuela Y todos los aspectos Asociados a ello Si tenemos Expectativa positiva Porque Se ha logrado La extensión De la mesa A lo social Y al componente De situación Humanitaria Nacional Entonces Los espacios De la veeduría Social En el país En relación A la situación Humanitaria Van a estar Representados allí Y va a ser Una instancia Superior A la mesa COVAX Generando además Que la participación De las organizaciones No gubernamentales Le va a dar Una mayor consistencia Primero A la veeduría De la sociedad Civil Y segundo A que el Estado Venezolano Junto con los organismos En el área Científica Y técnica En lo social Puedan dar Una respuesta Adecuada No debería haber Desviaciones De los programas Puesto que Se va a centralizar En las necesidades Efectivas De los venezolanos Hace algunos días El embajador De Estados Unidos Para Venezuela James Story Hablaba sobre La posible Entrega De donaciones De vacunas Contra el coronavirus Para nuestro país Decía Es necesario Que exista Un marco legal Que exista Certeza De que Los insumos Entregados Llegan A las personas A los destinatarios Sin ningún tipo De desviaciones Palabras más Palabras menos Y yo le pediría Un comentario ¿Es posible pensar Que con la instalación De esta nueva mesa De atención social Venezuela puede acceder A las donaciones Como las que está Ofreciendo Estados Unidos ¿Qué puede decirnos doctor? Es posible Nosotros ya Exploramos esa instancia En Washington Hace aproximadamente Cuatro semanas Y se logró Que había En el sentido práctico De que Las autoridades De los Estados Unidos Tienen la buena voluntad De hacerlo Solo se necesita Desde acá La mínima instancia De verificación En el caso De la mesa técnica nacional Y lograr Que cumpliendo Un programa De vacunación Adecuado No haya distracciones En la distribución Y no haya Colocación De algún tipo De obstáculo Desde lo político Desde lo ideológico Para que todas las personas Puedan acceder De manera correcta Hemos de decir Que el programa Hasta ahora Sea A pesar de que Ha sido Digamos Llevado A través del sistema Patria En la mayoría Del porcentaje De la distribución Ha tenido La posibilidad De generar Un acceso A la mayoría De las personas Que eso es Lo más importante Dentro de un programa Equitativo De vacunación Y por eso Nosotros hemos saludado Todas las iniciativas Que lleven A ampliar Esa base De sustentación Desde lo técnico Y científico En las mesas Que se van a instalar Adecuadamente En las próximas horas En Venezuela En las próximas horas Es decir Esto no va a tomar Semanas Ni meses ¿Correcto doctor? No debería Porque justamente El hecho De que se haga Una declaración Desde México Es porque Se le ha dado La prioridad Que tiene El general Sabiendo que existe Un problema social grave Y además En este momento Asociado Al componente Humanitario Sanitario Lo que significa Que esa prioridad Que se le ha dado Desde las negociaciones Va a generar Que en las próximas horas Tendría que haber Al menos Una convocatoria Para ir afinando Los mecanismos De trabajo Dentro de estas Mesas De verificación En lo social Y en lo humanitario Doctor Si me permite Tenemos que hacer Una breve pausa Para ir a policía Yo lo recomendaré Con unos minutos más Porque Se nos ha dicho Que en octubre Inician Las clases presenciales En nuestro país La Academia Nacional De Medicina Emitía un boletín Advirtiendo sobre La vacunación Para los menores De 12 años La información Que se conoce Yo le pedí Un comentario Sobre este tema El manejo Que se ha hecho De esta situación El impacto Que esto puede tener Con relación A la pandemia En nuestro país Si me permite Al regreso de la pausa Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Escuchas a María Alejandra Trujillo En Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Sintonícenos A través de Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por La salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y Produzca Es la compañía Pionera en Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina Industrial De cualquier empresa El catálogo De Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos Accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Se dicen Se ocultan Se piensan Se descubren Palabras más Palabras menos Con María Alejandra Trujillo Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca Del avance De la pandemia De coronavirus En nuestro país Y las últimas Informaciones Que se conocen En el marco De las negociaciones En México Ha trascendido El anuncio De la creación De una mesa Nacional De atención social Inspirada En la mesa técnica Nacional de vacunación Que será un espacio Para el apoyo Y con el apoyo De expertos En el que Bueno Se van a articular Esfuerzos y acciones Para hacer frente A los principales Problemas De salud Y problemas sociales En nuestro país Incluyendo La pandemia De COVID-19 Nos acompaña El presidente De la Academia Nacional de Medicina El doctor Enrique López Loyo Yo le dejaba Un inquietud Doctor Aquí tengo El boletín Número 40 De la academia Sobre el tema De la vacunación A niños De 3 A 18 años En el marco Del anuncio De regreso A clases En nuestro país Ustedes Compartían Bueno Una serie De observaciones Sobre lo que se Conoce El efecto De las vacunas Las únicas vacunas Que han sido aprobadas A partir De 12 años En el mundo ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Lo escuchamos Bueno Fíjense que nosotros Escuchamos el anuncio De que se iba A realizar La vacunación Progresiva A partir de los 3 años Pero Hacíamos la acotación En este boletín Que Las únicas Dosificaciones Aprobadas Para edades Digamos Primero eran Prepúberes El caso de Pfizer Para Estados Unidos Y Moderna Para Europa Son estas dosificaciones Ya aprobadas Y ya se están Instaurando también Estos dos productos En mayores De tres años Y decíamos Que en Venezuela En este momento Las vacunas Que se están Distribuyendo No cumplen Todavía Desde el punto de vista Del protocolo Científico internacional Con la posibilidad De ser utilizada En estas edades Dado que No tienen Ensayos clínicos Asociados A esta utilización Por lo tanto Simplemente Hacíamos la observación De que se deben Presentar Los estudios Que correspondan A estas vacunas Para poder Darles Digamos Un visto bueno Desde el punto de vista De la organización Nuestra Que es Que vela Por la salud De los venezolanos Para saber La viabilidad De su utilización Pero además No era solamente Anunciar Un programa De vacunas Que en medio De una circunstancia De falta De vacunas Importantísima Sabiendo que se ha Vacunado De manera efectiva Solo el 11.62% De la meta Debería irse Cubriendo Progresivamente En orden Correlativo Descendente De edad El resto De la población Y instaurar Luego En las poblaciones Menores Esta vacunación Con dosificaciones Debidamente Certificadas Y aprobadas Por organismos Regulatorios Sin embargo Además La escolaridad O el proceso De inicio De escolaridad En Venezuela Pasa porque Se verifique Que todos Los docentes Estén vacunados Y no solo eso Personal Administrativo Obrero Personal De seguridad De las escuelas Y además Con un aseguramiento Del funcionamiento De servicios Básicamente Que usted va a enviar A los muchachos A la escuela Que tengan la capacidad Que haya jabón Y agua Que exista el servicio De agua En las escuelas Y de igual manera Una provisión Oportuna De tapabocas Desde las escuelas Muchas El problema social Es tan grave En Venezuela Que muchas familias No pueden comprarse El tapabocas Que en el mercado Es más económico Puesto que estamos En una economía De subsistencia Por lo tanto Estaría dentro Del programa La provisión Periódica De los tapabocas Al componente escolar Estamos hablando De unos 5.5 millones De alumnos Lo que significa Además El componente docente Que alcanza Casi Y administrativo 1.5 millones más Lo cual sugiere Que también El Estado Debe hacer Una atención primaria Hacia Establecer Las necesidades De ese personal Para Hablar De una Digamos Provisión Del sistema Educativo En cuanto A abrir Por 7 días Nuestro país Están Dadas Las condiciones Bajo Los preceptos De vacunación Completa Y aseguramiento De servicios Públicos Incluyen Inclusive El transporte Bajo Esa Situación Podríamos Iniciar De forma Progresiva La escolaridad En Venezuela Pero en este momento No existe Objetivamente Una condición Adecuada Para el reinicio De las clases En el país Tomando en cuenta Entre otras cosas Que entiendo Que no todo El personal México Está vacunado En Venezuela ¿Correcto doctor? Todavía Sabemos Que existe Un porcentaje Que está Entre el 20 Y el 25 Por ciento Del personal Sanitario Que faltaría Por vacunarse Y también Incluyendo Adultos mayores Bueno El resto De la población Es decir Como dice usted Aquí tendrían Que establecerse Prioridades En orden Descendente Como ocurre En otros países ¿Correcto? Es correcto Aquí tiene que cumplirse El precepto De verificar Primero La instancia De mayor prioridad Que son los mayores De 60 años Con comorbilidades Personal sanitario Luego descendemos Al personal De seguridad nacional Al personal De defensa Y protección civil Los componentes Sanitarios Que están Fuera del sistema Ordinario Luego ir Bajando A las poblaciones Con patologías Aunque sean Menores de 60 años Con patologías De riesgo En el caso De artritis En el caso De fibrosis pulmonar Pacientes fumadores Pacientes sometidos A diálisis Pacientes en condición Especial VIH SIDA Condiciones neurológicas Etcétera Y luego descender Correlativamente Hacia cubrir La población Mayor de 18 años De manera paralela Se puede ir Entonces En esa instancia Vacunando La población menor Con dosificaciones Adecuadamente Probadas En Venezuela Recordemos Que estas dosificaciones Para Pfizer Y Moderna Requieren Una refrigeración Alrededor De los menos 60 grados Lo que no existe En Venezuela En este momento Desde el punto de vista De la infraestructura De cadena de frío Doctor Enrique López Loyo Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Como siempre Seguiremos en contacto Para saber el avance De estos anuncios De esta mesa Nacional De atención social Que en teoría Se va a instalar Para hacer frente A la crisis En todos los órdenes Incluyendo La crisis En el sector salud Gracias Por atendernos Y ofrecer Y compartir con nosotros Información Valiosa Sobre El tema Que nos ha ocupado La mañana de hoy Que tiene que ver Con el avance De la pandemia De coronavirus En nuestro país Nosotros Nos despedimos Gracias doctor Nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Jaime Nestares De la dirección General de la estación En la querencia De producción Willits Arcaya En la producción Mario Villarreal Y Génesis Rodríguez En los controles César Arteaga Quien tuvo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El fondo de previsión social Del colegio de ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AM Palabras más Palabras menos RCR